¿Qué es lo que representa la ambición de poder del ser humano? En el proyecto tiene tres aristas, que son la arista tecnológica, de género y con pases bíblicos. A partir de eso, investigamos un poco y reflexionamos, para no hacer de la manera en que se hacen las cosas. Digamos que inventamos una manera de poder contribuir en este proyecto, que es poniéndole un nombre a la acción que tiene que ver con lo distópico. Todo argumento distópico habla de un futuro poco utópico, ¿no? Entonces, la tecnología un poco plantea eso en el lugar en que estamos hoy en este mundo. Estamos invadidos, estamos espiados y no lo sabemos.